Quieren escaparse de esta puta cárcel Vamos por la vida sin lograr algún alcance Hamsters en la rueda, corra al que pueda Oveja que se libera, no vive afuera Fuera de rebaño se siente un extraño Solo regresa, por pecado reza Para ver si alguna voz les perdone Un bufete, entretenimiento se le pone Infelizmente el ser humano come No se pregunta por qué, cuándo y dónde Agachando la mirada con un sí responde El ser humano se ha vuelto conforme Tan conforme en ideas preconcebidas Buscan darle explicación a la vida Esa búsqueda es demasiado antigua Hay que saber que la vida nunca migua Es pura transformación continua No lo notan por una vida prefabricada Fuera de ella no le haya sentido a nada Tratan de llenar al maldito tiempo Cuando el tiempo es una lata agujereada Vivir en el mundo es vivir insatisfecho El humano todo a su imaginación lo ha hecho Todo lo que ven es totalmente simbólico La vida es una comedia, el humano es un cómico Viviendo con el chip del individualismo El mecanismo del deseo es el motor del capitalismo Viven en un eterno consumismo Deseos insatisfechos controlados por el mismo Qué fácil es manipular al humano dormido El ser humano se encontró con su enemigo Otro humano disfrazado de amigo Huye de la guerra cuando la guerra la lleva consigo